Den su regalo. Abre tu mente, infórmate. Sin Censura. Déjeme en estos momentos enlazarme vía Skype con nuestro amigo Enrique Legorreta, colega de Quinto Poder. Mi querido Quique, ¿cómo andas? Gracias por tenernos paciencia en esta semana. ¿Cómo andas en este jueves? ¿Qué onda Vicente, Toñito, Ceci, Don David? Todo el equipo de Sin Censura. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ya semana complicada la que hemos tenido todos. Demasiada información, mucho movimiento acá desde la Ciudad de México. Balaceras, lluvias, todo pasa en esta ciudad, pero todo bien, a la orden, mi querido Vicente. Mucho cuidado, mucho cuidado, mi querido Enrique Legorreta. Por cierto, en el México en el que no pasa nada, oye, pues Vicente Fox, se hace tontito, se hace tontito, pero he señalado de no pagar impuestos y yo considero que es una brutal mentada de madre para el pueblo de México que le está pagando las escoltas porque se siente inseguro el señor. Le estamos pagando las escoltas el pueblo de México y aparte nos salen con que el señor no paga impuestos. Hazme tú el pinche favor. Es gracioso porque la mayoría de la gente que está al corriente con el tema del SAT sabe que en cualquier momento un retraso de por un menos una declaración o dos, ya está ahí el correo electrónico lleno de notificaciones de que te tienes que poner al corriente con tus impuestos. Y desafortunadamente, así como lo dices, es un tema que esta semana dio mucho de qué hablar. Desde el viernes, desde el fin de semana, se comenzó en la mañanera del presidente de cuestionarme sobre esta situación porque él dijo que había un expresidente que no había pagado sus impuestos. Después ya el SAT confirmó que se trataba de Vicente Fox, dependiendo de esta información, pues bueno, ya Fox salió a declarar que él siempre ha pagado, él siempre ha estado al pendiente de todos sus impuestos, que él no tiene deudas con el SAT, que lo busquen, yo los busco. Quique, mi nana decía que en paz descanse, no te pongas el guarache antes de espinarte. El que se puso el guarache, por si acaso, fue Felipe Calderón que dijo, miren, ahí está, ahí está, ando en buenas con lo de los impuestos, no soy yo el expresidente que debo impuestos, por si acaso, ¿no? Para los malpensados. Y bueno, sobre todo, y salió Calderón a decirlo porque estaba en pleno proceso de su partido que ya no se va a hacer y tenía que salir a deslindarse porque dijo, este milagrito no es mío y prefiero que busquen a ver quién es. Y pues sí, Fox de nuevo aplicó la foxiña y salió a decir que era una persecución. Este, salió a decir que AMLO anda de travieso buscando desviar la atención sobre otros temas que, pues bueno, ya al final el mismo gobierno, el mismo SAT confirmó que, pues sí, este, oye, Fox, ya este, Lolita te anda buscando y ya es hora de que, de que pagues tus deudas. Así es, toma chocolate, paga lo que debes. Oye, quiero aprovechar, quiero aprovechar para pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando a través de Sin Censura que se suscriba al canal de YouTube de Quinto Poder, que los sigan como Quinto Poder MX en Twitter. También así es Quinto Poder MX en YouTube, ¿no, mi querido Enrique? Facebook es Quinto Poder MX. Ahí estamos, estamos ahorita llevando cobertura porque sorpresivamente hay una conferencia de prensa de Jacob Polevsky, a ver qué dice. Estamos, las que terminando, si siguen la conferencia, los invitamos a que pasen a nuestra señal en Facebook, que es donde estamos llevándoles todas las coberturas en vivo que hacemos. Y, bueno, nuestro sitio de internet es Quinto-mediopoder.mx. Ahí está toda la información que todos los días publicamos, que estamos dándoles una nueva dinámica de información a todos nuestros seguidores, a nuestros nuevos seguidores que se unan a esta gran comunidad que estamos formando en nuestro sitio. Pues, bueno, bienvenidos también. Y recordarles a todos los seguidores de Vicente Serrara y Sin Censura, en vivo desde Chicago, seguirnos en las redes sociales y en la propia de Arroba Enrique Legorreta en Facebook y en Twitter. Enrique Legorreta, las primeras cuatro letras de su apellido. Arroba Enrique Legorreta para que lo busquen en Twitter y también el otro esfuerzo que está encabezando Enrique Legorreta que es Arroba Es Barrio para que lo busquen. Bueno, estoy contra...